Espacio, arrancame la ropa, no es un juego, hoy quiero que no olvides de su nombre, hoy es el momento. Vamos ya poquito, hoy quiero que no calles con tus gritos, porque no sabe la mujer que tiene, y yo soy el guacho que le conviene. Y yo te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me dices ni una noche entera, para que aprendas a sentir amor. Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías, y me pagaste con una mentira, sabías bien cuanto yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida, y ahora por fin que te acuré mi herida. Disfruto verte tan arrepentida, y no vuelvas a mi vida. Dices que lo quieres, la casa está contigo, lo prefieres, acaso soy el tonto que no entiendes, que tú eres ajena, y que lo canta fuerte, lo canta. Lo cantamos con fuerza Fuiste cobarde Palmas Sabías bien cuánto yo te quería Las palmas hasta el fondo Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya curé mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fiste cobarde Yo te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías bien cuánto yo te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya curé mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fuiste cobarde Y ahora por fin que ya me dijeron Encuentro verte tan